El encendido de linternas durante un minuto de silencio devino el homenaje a las víctimas del accidente del Hotel Zaratova. Fue el comienzo de una acción cultural educativa y de reflexión. Un esfuerzo más para sensibilizar y desterrar actitudes discriminatorias hacia personas con orientación sexual diferente. Una cita que contó con la presencia de autoridades políticas y convocó a grupos integrados por lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales y KIR, identificados con las siglas LGTBIQ+, que sugiere comunidad en crecimiento. Una gala que tiene artistas aficionados que son miembros de la red TRAN Cuba, que es la red que agrupa a las chicas TRAN Parejas y Familias, y a artistas de cultura que se han sumado también a estar celebrando este día nuestro. Los asistentes pudieron disfrutar el espectáculo en un espacio renovado y con servicio de excelencia, sitio que desde ahora acogerá la fiesta de la diversidad en noches de jueves. Además, demostración de que la convivencia armónica entre personas con orientación sexual diferente es posible. Todas las actividades que estuvimos desarrollando hasta hoy fueron actividades que estuvieron encaminadas a la parte académica, o sea, con la Facultad de Ciencias Médicas, con el Pedagógico, o sea, donde llevamos nuestros testimonios como cubanos, como cubanos que somos, y estuvimos presentando cómo queremos que sea esta Cuba inclusiva. Un llamado a la inclusión desde el arte, una vía sublime para unar voluntades en favor de la tolerancia, y es que el respeto a la identidad de género es un derecho. No debe olvidarse que la patria, sin distinción, la hacemos todos. Eviecer Tamayo Zamora, Noti Sur.